Mala semana para el IBEX 35, que se deja un 3,32% hasta los 11.359 puntos. La banca ha arrastrado al índice, en línea con el resto del sector financiero europeo, que se deja un 5,9%. Este viernes el IBEX pierde un 2,17%. En la semana lo ha hecho mejor que las plazas europeas, que en media cayeron un 4,5%. El peor ha sido el DATS, con una pérdida del 5,5%. La semana debía estar marcada por la reunión del Banco Central Europeo del miércoles. Sin embargo, no sorprendió. Y han sido las dudas sobre un posible Gresit lo que ha centrado el pensamiento de los inversores. En una semana en la que también ha sido protagonista el petróleo, con un alza en los futuros del 9%, debido a la petición de Irán a la OPEP de reducir producción y a la escalada de la tensión en Yemen. Solo dos empresas del IBEX se libran de las pérdidas este viernes. Yastel, que cerró plana, y Red Eléctrica, que se anota un 0,59%. El peor valor fue Sabadell, con una caída del 4,28%. Por su parte, Santander pierde un 3,07% y BBVA un 2,45%. Buena semana para Telefónica, que dejó atrás por fin su ampliación de capital y sube un 2,17%. Europa ha dado el pistoletazo de salida a un ajuste del tramo alcista desde los mínimos de diciembre. Las bolsas europeas han subido un 30% en cuatro meses. Ahora suben en dientes de sierra. A medio plazo, para seguir subiendo, son buenas las correcciones. Explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir la actualidad de los mercados, bolsamanía.com.